Bienvenidos a nuestra última sesión de todas estas capacitaciones. ¿Cómo ha estado este post-18? ¿Con todo después de una semana de estar ahí, stand-by? Y sobre todo, no sé si les pasa a ustedes, pero desde el segundo semestre siempre post-18 y ahí se va así, se va volando, se va tan rápido. Así que por lo mismo es que antes de comenzar nuestro trabajo, quiero llevarlos a una instancia de pensamiento y de reflexión. Bueno, nosotros ya hemos llevado dos capacitaciones anteriores, hemos estado ya con seis tipos de charlas distintas y yo siempre he dicho que en la vida nosotros vamos cambiando. O sea, piensen no solamente ustedes, ustedes no son los mismos de hace 10 años atrás, no son los mismos de hace 5 años atrás, no son los mismos que van a ser en 5 y en 10 años más adelante. Porque nosotros siempre vamos a ir cambiando, siempre vamos a ir evolucionando en lo que se espera. Pero a medida que van pasando los años y a medida que nos vamos poniendo más grandes, nos vamos poniendo más rígidos. No solamente de la musculatura, sino también de pensamiento. Y a veces esa rigidez que nos pasa nos cuesta que diga adaptarnos, nos cuesta adaptarnos a los nuevos cambios, nos cuesta adaptarnos a las nuevas tecnologías, nos cuesta adaptarnos a los nuevos alumnos. Por lo mismo es que esta última sesión y estas tres últimas sesiones va a ser una sesión en la cual vamos a tener que empezar a poner en práctica, vamos a tener que llevarnos herramientas, vamos a tener que llevarnos las posibilidades de decir me llevo algo. Porque a veces es muy fácil de ir hablando, 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 pero es cuando dice, ya voy a hablar ahora de cómo lo hago en práctica. Lo mismo, el primer ejercicio que les voy a leer antes de comenzar a conversar, voy a revertir simple y sencillamente. Próximamente, dos papelitos, papeles, no papelillos, en el cual tienen lápices todos y no les paso lápices, ¿sí? ¿Eh? ¿No? Lo que usted quiera, si quiere lápices. ¿Quiero, prefiero un lápice? ¿No? ¿Lápices, lápices? ¿A lo que le den lápices? ¿La temperatura está bien o está frío? ¿Está bien? ¿Lápices, lápices? ¿Lápices? ¿Usted en este minuto? ¿Lápices, lápices, lápices? Perfecto. Bueno, ah, bueno, a todo esto, el día de hoy yo no voy a estar solo, sino hoy día me acompaña don Cristian Briones, del cual le damos la bienvenida, ahí, el es Cristian, si te ha escondido, si te ha escondido, si te ha escondido un pilar, no, un aplauso, si te ha escondido, Cristian, bien, él va a estar participando conmigo, me va a apoyar, va a ser parte de uno de los charlistas, pero él me pidió especialmente estar desde el principio, para poder conocernos, para ver cómo estamos trabajando, porque, ah, ustedes saben que mi tema es la felicidad, y yo creo que él trabaja en una de las empresas más felices de Chile, ¿cuál podría ser una de las empresas más felices y más entretenidas de ir a visitarla? Fantasía. Efectivamente, Cristian trabaja en Fantasinandia, él es jefe del área de selección, capacitación, de todo un parque, bueno, el holding que es fantasinandia. Es muy interesante el trabajo que hace Cristian, porque es justamente el poder capacitar, potenciar, realmente que sea toda una experiencia el hecho de vivir la felicidad, lo cual a veces es difícil tangibilizarla. Por lo mismo, él va a estar participando, me va a estar ayudando, y también les va a dar un par de herramientas en un rato más. Ok, tenemos dos papeles. Quiero que en un papel le pongan A y en otro va a ser el B. A y B. Para poder separarlo y para no confundirlo. Quiero, y por qué es tan importante, y esto ya es la primera herramienta que quiero que se lleven ustedes para el día de mañana cuando trabajen con su valor. Esto va a ser, es muy importante, antes de poder empezar a conversar con todos, que uno tiene que plasmarlo, las impresiones, siempre en papel, en silencio, con el concepto de la reflexión. ¿Y esto por qué? Porque a veces cuando estamos en un grupo, a veces nos vamos contaminando. Siempre es importante la opinión de cada uno de ustedes. Y lo pasa muchas veces a los chicos, que imagínense, nosotros que somos gente adulta, a veces nos podemos contaminar y decir, no, ¿para qué voy a ir a ir al distinto? ¿Para qué voy a hacer esto otro? Imagínense a los chicos que son adolescentes. A los adolescentes les sucede más todavía. Y cuando dicen, no, si ya me han ido diciendo esto, me voy por acá. Por lo mismo, quiero que en la letra A, ustedes piensen y reflexionen de cuáles eran las expectativas. ¿Qué es lo que ustedes esperaban del recurso? ¿Qué es lo que ustedes esperaban llevarse? ¿Con qué querían enfrentarse? Pensándolo, esto desde cuando fue la primera capacitación, hace ya más de cinco meses atrás. Piensen cómo cuando les llegó la invitación de la Fundación Nida Raza, cuando ustedes este día venían desde las regiones, desde sus colegios, desde venir, a ver quién me pueden llevar, quién me pueden enseñar, qué es lo que quiero. Voy a darle cinco minutitos para que puedan pensar y reflexionar en él. Consulta. ¿Alguna vez habían hecho este experimento? Es muy simple y sencillo. ¿Lo habían hecho? ¿Sí? ¿Con qué lo habían hecho, Johanna? En un curso anterior, en alguna capacitación. Ya. De acuerdo a la responsabilidad y también lo realizaban en el curso, en un inicio de la clase. Perfecto. Perfecto. Yo, en un diplomado de trabajo colaborativo basado en red. Ya. ¿Qué es lo que te hicieron ahí? Bueno, aparte que nos tienen siempre con actividades lúdicas. Ajá. Hay mucho de lo que es ver lo que es, cómo partimos nosotros y cómo terminamos la sección de todo un día. Partimos con la expectativa desde el inicio de la clase y cómo terminamos al final de la clase. Perfecto. Ojo que esto también, claro, ustedes dicen, esto no tiene mucha lógica de que lo estemos realizando hoy día ya en la tercera sesión. Esto se tendría que haber hecho en la primera. Y efectivamente es así. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces se van diluyendo los conceptos y herramientas y técnicas que necesito, que hoy día se lleven. Este es un ejercicio muy simple que a veces tenemos que hacerlo no solamente con nuestros alumnos desde el trabajo, sino incluso tendríamos que hacerlo desde nuestra vida, desde nuestro día a día. De nuestra relación con nuestra familia, con la relación con nuestros amigos. ¿Les pasa o no a veces cuando, no sé, pues está la fiesta del Año Nuevo? Y uno se hace unas expectativas de aquella, ¿no? Y lo va a pasar increíble, después, ¡puf! Y al final la comida no estaba muy buena, ¿no? Fue la que te caía mal, ¿no? Y entonces al final decir, me diría que ha quedado durmiendo en la casa, me aportaba más, me aportaba más que irme descansando en la casa que haber ido a la fiesta de Año Nuevo. Se dan cuenta que es tan simple de decir, ¿cómo nosotros manejamos nuestras expectativas? Imagínense que ya nosotros tenemos un cierto carrete en la vida, ya vamos a caminar un poquito más la vida que nuestros alumnos. Imagínense qué es lo que le sucede a ellos con las expectativas. ¿Qué es lo que sucede a ellos con las ilusiones que se hacen? ¿Qué es lo que cuando, por qué? Hoy día de moda está el concepto que es la intolerancia a la frustración. Pero yo creo que ni siquiera entienden lo que es la frustración. Porque la frustración viene desde el primero hacer. Hay que hacer cosas para frustrarse. Pero a veces nuestros alumnos nos pillamos que ni siquiera hacen y ya se frustran. ¿Por qué? Porque al final están con tal nivel de miedos. Esto se relaciona directamente a los miedos. Es muy interesante cuando nosotros analizamos nuestros miedos. Piensen en ustedes cuál es su miedo. Un miedo que tengan desde la vida, un miedo que tengan desde lo laboral, un miedo que tengan desde el día a día. Porque todos tienen miedo. Nadie es tan valiente en la vida que la enfrenta a todos. Esos miedos piensen cómo los han retenido a seguir avanzando en la vida. Cómo esos miedos a veces se transforman en piedra que tú las vayas arrastrando. ¿Y qué te hacen esos miedos? Te requieren. No te dejan avanzar. Lo mismo le pasa a nuestros alumnos. Son tal nivel de miedo. Miedo desde las expectativas que se hacen. Desde expectativas que son de que quiero quizás lograr esto, quiero tener esta casa, quiero... Porque también va mucho desde la objetivización de las cosas. A veces ellos concretizan las cosas a través de cosas. Yo voy a ser exitoso. Yo me voy a ir bien cuando tenga este auto, cuando tenga esta casa, cuando tenga esta ropa. Cuando... Y al final se van y se meten solamente en objetos. Y no se meten en el sujeto. Y aquí la construcción es al revés. Es como nosotros a través del sujeto. Es decir, nosotros nos vamos preparando. ¿Para qué? Para ir teniendo como consecuencia los sujetos. Como cuando a veces se dice que el dinero no es la meta. Te sirve, por supuesto. Por supuesto. Si aquí esto no es evangelización, es decir, el dinero es malo. No. Pero sí, el dinero no es una meta. Sí, no es una consecuencia de. Es una consecuencia de hacer una labor y un trabajo. Por eso es tan importante el que nosotros aprendamos a cómo nos movemos con la expectativa. Vamos a ver cómo está mi clase de alameo. Y después alegas que los alumnos tienen raro. No hay falta de ortografía. Pero antes de caerito, dale. Dice, vengo de un colegio donde mis estudiantes de, bueno, estamos en la letra A, que son, ¿cómo yo venía? Vengo de un colegio donde mis estudiantes son de alta vulnerabilidad. Necesito muchas herramientas y oportunidades para obtener una práctica en su trabajo. Entonces me creé muchas y altas expectativas con respecto a este curso. Y brindar todas las oportunidades que sé para guiar a los alumnos de mi colegio. Se da cuenta que el concepto de cómo yo tengo estas altas expectativas. Cómo yo finalmente quiero el tener tal expectativa que a veces se nos olvida el cómo nos preparamos para eso. Por eso es tan importante que cuando hagan este ejercicio con los alumnos, ya sea de forma masiva o de forma personal, siempre, primero, levanta y decir, ¿qué quieras? ¿Qué quieres? No sé. Contáctelo. Porque ahí es donde ustedes dicen, pero ¿cómo no hay que saber nada? Ya, pues. Dejo en cuenta eso y es una oportunidad el hecho de que no sepan nada. Porque de esa manera, ese nada, no es que se lo rellenen ustedes, sino es que ese nada es en empoderar a este alumno y decir, ¿ok? ¿Cómo te informas? Busca. Googlea. Todos tienen los alumnos hoy día acceso a internet. Entonces, más allá de utilizar internet, pa, ver YouTube o ver a la Luli cómo se cayó, o qué sé yo. ¿Qué hago? Busca esa empresa a la cual tú quieres postular. Busca información de qué vamos a conversar. Busca información de a lo que te vas a enfrentar. ¿Y eso qué son? Tareas. Simplemente ustedes van a funcionar con estos alumnos como un catalizador. Ustedes van a catalizar esa información de los alumnos. Imagínense que los alumnos son mucha, 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 mucha información por todos lados, pero lo que les pasa a veces es que es esto. Necesitamos el poder orientarlos. ¿Y por qué, más allá de que le entreguen ustedes la información, uso la palabra catalizador? Porque el catalizador, ¿qué es lo que hacen? Encienda. Encienda. Prenda. Y eso es lo que ustedes están llamando a hacer. Aprender esos deseos de la luz. Al ir aprendiendo, lo que hacen es antes de prender. Y prender, ¿qué significa? Encender. Encender esas ganas que vienen los alumnos. Y que las hay. Porque también cuando tenemos que ir sacándonos los juicios y los prejuicios que tenemos de esta persona a la cual yo me enfrento. Porque si nosotros vamos con juicios y prejuicios, y yo sé que alguna vez hemos sido juiciosos y prejuiciosos, ¿o no? Sí. ¿Con qué he sido juiciosos y prejuiciosos? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, de estos alumnos es que emplean la obra de plan. Ah, así como sí, así como sí, así como sí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos juiciosos y prejuiciosos, lo que hacemos es ya etiquetar a alguien. Y al etiquetar a alguien nos dejamos de perder la oportunidad de conocer a ese ángel. Y además de que nosotros no vamos a funcionar igual con ese otro. ¿Por qué? Porque el juicio y el prejuicio lo que hace es generar una barrera de rechazo. Eso es juicio y el prejuicio. Lo que va a generar son brechas. Son brechas que es el hecho de decir, ok, tú como estáis con piercing, como estáis con volcano, como estáis con nada, como estáis con tatuado, yo voy a decir, ajeno, va a ser un delincuente. Que quizás esa persona también es una respuesta a su medio que tuvo que y le gustó este concepto. Concepto que, otra vez, entendamos que nos estamos enfrentando a tres, cuatro y a veces cinco generaciones de diferencia entre ese alumno y nosotros. Que son cinco generaciones de diferencia, cuatro generaciones de diferencia, donde tienen códigos distintos, formas de negociarse distinto, tienen conceptos de mundo distinto. Pero es más malo, ni más bueno. Es distinto. Entonces, por eso, es el siguiente concepto. Veamos. Esperaba encontrar herramientas para mejorar mis prácticas laborales. Aprender innovación en el aula para hacer clases más entretenidas. El concepto de ir aprendiendo herramientas y el poder ir innovando es que también estamos dando la posibilidad de qué? De ser plástico, de ser flexible, de ir cambiando siempre. Mejorar y actualizar mis competencias profesionales para continuar haciendo transferencias a aquel que las requiera. Entender la dinámica laboral actual. Verificar habilidades y requerimientos para el siglo XXI. Dimensionar los cambios requeridos por la empresa de capital humano hoy. Herramientas. Herramientas. Todos hablan de herramientas. Contextualizar competencias. Aprender. Conocer nuevos profesionales. Pensaba en llevar tips para ayudar a los jóvenes como insertarme en el mundo laboral. Todos efectivamente habían hecho bien su tarea. Todos venían más o menos contextualizados a qué venían y a qué se venían a enfrentar. ¿Hay algo que alguien quiera aportar de las expectativas que no leí? Todos por donde viste. ¿Sí? Sube. Veamos qué es lo que nos encontramos. ¿Con qué nos encontramos después de esto? Experiencias que me han ayudado a reflexionar sobre mis prácticas pedagógicas. Herramientas para realizar un currículo de calidad efectivo. El uso de la tecnología como aliado del aprendizaje. Y los tips de enfrentar el día a día con felicidad. Cacha. Mira el concepto de reflexionar. Y aquí es donde, piensen, ustedes cuando parten su día a día. ¿Cómo nosotros, y por qué yo le ponía el contexto de que cómo ustedes nosotros mismos que hace 10 años, hace 5 años, y cómo nos vamos a hacer los mismos en 5 y en 10 años más, en 20 años más, si es que estamos? ¿Por qué siempre tenemos que darnos el tiempo de reflexionar? La palabra reflexionar, ¿qué significa? Re es volver. Flexionarse es flectarse. Por eso muchas veces cuando nos han enseñado a rezar, es rezar. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que nosotros tenemos de mirarnos a nosotros mismos. Es decir, mírate a ti mismo para saber quién eres tú. ¿Por qué a veces es tan complicado el concepto de la orientación a otras personas? Porque la herramienta somos nosotros mismos. Es distinto a los que están metidos en la mecánica. Porque la mecánica, ¿qué es? Fierro. Hay que saber cómo usarlo. Pero son fierros. Y la llave se te rompió, te compraste echarrada la llave y la usaste. El tono se te murió, bueno, compraste la pieza en el tono y usaste otro tono. Pero aquí ustedes son su herramienta. Ustedes son esa llave. Ustedes son ese tono. Entonces, digan que si ustedes como el tono, ustedes como esa llave, funcionan mal o están mal, no van a funcionar bien. Por eso es tan importante el hecho de ir reflexionando. Y dentro de su agenda semanal, dejen un día ustedes dentro de su horario para reflexionar. Para reflexionar de, no de sus alumnos, sino de reflexiones de ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han estado esa semana? ¿Han hecho algo grato en su día a día? ¿Se han dado un periodo de felicidad? ¿Se han dado un periodo de ustedes estar tranquilos? ¿Escucharon la música que querían escuchar? ¿Vieron la película que querían ver? ¿Hablaron con quien tenían que hablar? ¿Llamaron a ese amigo o esa amiga que no llamaban hace mucho tiempo? ¿Abrazaron a su señora o a su marido o a su pareja? ¿Jogaron un rato con sus hijos? Los que tienen la fortuna de tener papá o la mamá o la vida, hablaron con ellos. Checklist. Porque lo único que nosotros no nos... ¿Qué? Nos fue bien en el checklist. ¿Ah, te fue bien? Sí. Ya, después te dejas de jublar. Pero esos son checklists solamente, porque pueden haber muchos más. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo simplemente le di un checklist abierto. Pero ustedes se hacen sus propios checklists. ¿Y ese check de qué? Que qué es lo que me merezco y cómo yo voy a estar viendo. Es un checklist semanal que ustedes se tienen que inviéndole. Tal como tienes que ir analizando y viendo la mecánica de su artículo y de su retorno, como yo les decía, de la llave y todo eso, esto lo impula que han venido. Asiento, por favor. ¿Dónde? Gracias por venir. El ir haciendo ese checklist a nosotros nos sirve para poder ir estando nosotros en el job. Ese es su regalo. Porque si ustedes logran estar en equilibrio, ustedes van a funcionar bien para ese alumno. Van a estar dispuesto para esa persona que los necesita, para ese apoyo y para esa contención. valorar las instancias del día a día. Ser más felices. Fomentar la apertura de mi equipo. Evaluar cómo lo estamos haciendo en pos de mejorar. Comprender esta nueva era. ¡Cállate! Es decir, dónde estaba y cómo estaba. Primero, ser optimistas y positivos. Luego, resume en mí la nueva forma de escribir el currículum vital. También me llevó el recordar las características de los jóvenes que a veces olvidamos y pedimos que se comporten como adultos. Es un pedazo de tema que incluso a veces nosotros con este concepto de ver. Hay unas palabras... ¿Por qué me acuerdo? Porque es que justo ayer en el programa hablamos de eso. Que era... ¿Cómo? A veces con este concepto de... Hay una palabra muy típica que decían... Oye, si este niño es como un viejo chico. Y casi como un orgullo. Oye, qué bueno que sea como un viejo chico. ¿Por qué? Porque te da menos cacho. No. No. El niño tiene que ser niño. El adolescente-adolescente. El adulto-adulto. El viejo-viejo. Y eso es que cada uno tiene un rol. Que tiene que cumplir. Entonces, cuando nosotros pedimos y exigimos que ese adolescente, sea un adulto... No. Porque él está en esa etapa de aprendizaje y exploración y de error. Y se cuelga también nosotros cuando fuimos adolescentes. La cantidad de errores que cometemos. Que quizás algunos errores nos acompañan por el día de hoy. Por alguna decisión. Por alguna acción. Por algún accidente que quizás tuvimos en esa adolescencia. De a veces ir pensando que las podemos todas. Y que no las sabemos todas. Y por algo se llama adolescencia. Porque adolescencia es algo. Es decir, no tienes algo. Él es cuestión conmigo. Es decir, como que erí o no erí. Está yo no está yo. Él es como casi una carne de pechame y va a cocinar. Parece que está cocinada. Pero es que me acuerdo de la identidad. Porque la cocina se coca y me queda muy bien. Se dan cuenta. Que estos alumnos en este concepto. Es que nosotros los vemos como adultos. Porque podemos comunicarnos con ellos. Los vemos como cuerpo de adultos. Los vemos grandes. Pero acuérdense que desde el interior. Ellos todavía están en esa etapa de aprendizaje. Entrar a la clase siempre en la que subo. Entrar a la clase siempre con una actitud positiva y feliz. Poner en práctica la elaboración de un currículum. Pensaba que es más importante que los alumnos sigan para que hayan contratado. Que son las habilidades blandas. Ah, ya. Perfecto. Qué bueno el concepto que... Qué bueno es esto, este concepto de poder hablar de felicidad. Bueno, es mi tema. Es mi tema y es lo que yo rayo la pava con el concepto de la felicidad. Pero habían hablado alguna vez ustedes del trabajo, de cómo podemos ser felices. ¿En el trabajo podíamos ser felices? ¿El entorno social nos enseña a que el trabajo es felicidad? ¿Qué es lo que te enseña el entorno? Fome. Fome, claro. O sea, acuérdense de lo que les hablaba otra vez. Ya que no solamente le digan trabajo, sino ¿cómo le dicen? Pega. Pega. ¿A dónde voy? A la pega. Ya es una mala palabra. ¿Qué es lo que se entendía por trabajo? ¿Se entiende eso? Se entiende que es una lata. Se entiende que es que lata que voy. Que malo que voy a trabajar. Pero ese es el concepto de que en realidad nosotros podemos ser felices en lo que nosotros realizamos. Y experiencias positivas se llevan, metiendo ya, porque veo que se repiten en varios conceptos. ¿Cómo ustedes han demostrado esa felicidad en su día a día? ¿La han logrado plasmar? ¿En qué? Bueno, yo soy una persona bien positiva y siempre alegre. Entonces yo siempre llego contento en el colegio. Saludo a los estudiantes siempre, ponen una sonrisa a las perras. Es que me igual me gusta mi trabajo, entonces yo la paso bien. Independiente de que siempre hay problemas, ¿cierto? Pero yo no entiendo que hago lo que te gusta, entonces yo tengo un rollo de eso. Entonces muy feliz, ¿verdad? De hecho en verano me echo de menos un colegio. Y realmente no es como decir, ¡ayos rayos! Un poco. Este rayo que tiene una sonrisa, ¿verdad? Un poco, un poco. Se fiesta, te jugando. ¿En qué les ha cambiado? ¿Han podido poner en práctica el concepto de felicidad? ¿Sí? ¿En qué? Lili. De repente cuando se presentan algunas situaciones, no sé, problemas. Esto me ha hecho cambiar de decir, ¡ay ya no! Busquemos la forma de hacerlo bien. No, nos va a resultar. Como que de hecho cuando hago como a las mismas estudiantes, cuando les digo alguna debilidad, yo no lo veo como de falta aquí, sino que le busco desde lo positivo para ir cambiando el chip. De hecho ellos mismos me dicen, ¡ay qué bueno que entra como de mejor ánimo! Pero ya lo llevo trabajando durante el año, entonces como que me ha costado, ha sido difícil, pero creo que he avanzado. Porque lo más probable, Lilian, es que tú, normal, que podamos tener quizás problemas en nuestra intimidad, en nuestro hogar, en nuestro, quizás, no sé, pues te falló algo, te falló el auto, quizás alguna vez peleaste con alguien, pero ahí es donde tenemos que emprender el concepto de lo que se llama el role playing. ¿Qué significa role playing? Es el rol que nosotros, un rol que nosotros llevamos, playing, jugamos. Y ahí es donde nosotros representamos siempre a algo más de lo que nosotros somos. Es decir, ustedes son más allá que el nombre que dice su placa. Si no, ustedes, desde que ponen un pie en el colegio, ya son parte del centro ecuacional Luis Rodenlarca. El centro ecuacional Sebastián... Yo creo que es arte, yo creo que uno siempre tiene ese rol. ¿Cómo son? Eso de representar a algo, o sea, en este caso el colegio. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que si yo me toco con estudiantes en cualquier otro contexto, siempre van a ser mis estudiantes. Entonces, no necesariamente para mí entrar al colegio, yo siempre soy de mi colegio o de estudio. No, sí, pero te predispone a... Porque nosotros somos de ritos e hitos. Porque nos ponen contexto. Porque, efectivamente, yo no soy el mismo que está acá versus el que está en mi casa. Y no porque tenga personales múltiples y sea esquizofrénico. Si no, si finalmente, es que nosotros en el día a día vamos cumpliendo roles distintos. Entonces, yo no soy el mismo que estoy cuando estoy con mis amigos. Porque tengo ahí un rol mucho más lúdico y que puedo hacer yo. Y se me arrasco la escucha ira. Entonces, ¿qué te dimas? Ah, si yo te dimas el entonces. No, 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 no. Pero a ver, ojo, porfa. Y eso es la gracia del día de hoy y en realidad de todas las actividades que hemos tenido. Aquí esta actividad no la hago yo. Si se dan cuenta, yo simplemente soy un catalizador. Aquí las actividades las hacen ustedes. Porque tú en este minuto representáis a alguien más. Desde que quizás alguien también tenía esa duda. Entonces, porfa, no se queden con dudas ni se queden con consultas. Ahí es tan importante el concepto de el poder decir en qué rol estoy. Porque, y por qué, por ejemplo, en contexto, y te agradezco lo que nos dijiste. Fíjate, es como que te poniste de una actitud positiva. Y aunque por dentro, igual seguís teniendo quizás esos problemas con la pérdida de la luz, de no sé qué. Pero es decir, esa persona que está ahí frente no es responsable de lo que me sucede. Que lo que sabe es que mantener una actitud positiva me ha traído mejor el resultado. Sí. Entonces, sí, pero es que entenderlo, a lo mejor para ti va a ser más fácil. Para mí, yo me consideraba una persona optimista. Pero igual las cosas no me resultaban. Entonces, ahora como trabajando desde el más allá, mi mente, como que, chuta, estoy atrasada con esto. Y esto es simplemente porque, me quedo con tu palabra, no es que el más allá, esto no es la Yolanda Sultana. O sea, esto es no porque mis lápices estén en cuarzo y les va a cambiar el aula. No, es porque ustedes han logrado qué, pasar del inconsciente al consciente. Cuando nosotros somos inconscientes de lo que hacemos, es que cometen los errores. Es que nos damos cuenta, o sea, tendríamos que ser muy giles de habernos caído en el hoyo si es que lo veíamos. Ahora, si me querés caer al hoyo siendo consciente, ¡ay, le cuento tu bien! Pero ahí también uno asume decir, ¡ay, me caí al hoyo! Pero cuando uno es consciente de ese bache, y uno es consciente de que finalmente nosotros vamos cambiando esa actitud en día a día, van a ver que los resultados siempre van a ser mejores. E incluso, lo que yo les hablaba de esto de cuando les explicaba y de ahora mismo que se rieron con un par de cosas y todo eso, oye, en ese mismo instante al reírse, simplemente con esa simple sonrisa, ustedes ya son un 25% más inteligente en ese día. ¿Por qué? Porque se lograron exigenar. ¿Por qué? Porque generaron dos filas. ¿Por qué? Porque lograron activar el cuerpo. Versus, decir nosotros, y acuérdense, que una mala experiencia, el haberme enojado quizás con esa persona en la esquina porque pasó el auto, y se pusieron a pelear y todo eso, esa mala onda, ese mal concepto, ya te cambia el pH, y te cambia el pH a qué nivel, a que tenés 112 minutos en que te quedaste así. 112 minutos. En que te costó volver a tranquilizarte. Pero ojo, que a veces esos 112 minutos no se quedan esos 112, si no se multiplican en otros 112 más. ¿Por qué? Porque como estabas ahí de mala, seguís de mala, continúes de mala, seguís peleando con tu jefa, seguís peleando con tu señora, seguís peleando, y así, así, seguiste y se te acabó el día. Y te acostaste enojado. Pero, ¿sabes qué? Más que irradiar, y muy bien que irradiar, sino que más que irradiarla, tenerla. ¿Y por qué? Porque una actitud positiva, lamentablemente, dura 82 minutos. Es decir, la mala onda te dura un tercio más que el otro. Y eso comprobado, ¿por qué? De forma neuroquímica. Se dan cuenta que lo que estoy hablando, no es lo que yo hablando de Sultana. Además, la cadena de la felicidad resulta, ya en el sentido de, por ejemplo, si tú haces una buena acción con otra persona, ¿hay un comerciante desde la edición que yo he visto? Sí, 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 sí. El Sol, el Dapsi, no sé qué no quiera, que desde el campo el chico le daba mal, le patea la perra todo el día. Es una cadena. A mí me pasó una experiencia súper loca. Íbamos con mi socio en el auto y ya todos ya saliendo a la vega, y todos amargados, y nosotros nos metimos a la mala en la fila. Y llegamos justo al semáforo y había un payaso que nadie lo pescaba. Y nosotros le hacíamos show del auto y todo lo demás. Y el payaso fue y nos dio plata a nosotros. Y nosotros nos dio plata más que nosotros y nos pasó 500 pesos cada uno. Y nosotros íbamos pa' dentro. Pero fue súper loco y fue los 20 segundos que hubiera la parada del semáforo. 20 segundos. ¿Te das cuenta cómo 20 segundos te afectan hasta el día de hoy? Sí. Y cómo 20 segundos ese payaso con esos 500 pesos hizo esa acción y hasta el día de hoy, ¿te acordáis de él? Por 20 segundos. ¿Qué? Por eso es tan importante el que seamos conscientes con ese día de hoy. ¿Alguno voy a decir? No, yo... ¡Ah, allá! No, yo... Los alumnos en todo momento no están observando. Y nosotros, por el hecho de estar trabajando con vida humana, estamos impactando en ellos para bien o para mal. ¿Vale? Sí. Y ellos están, digamos, juiciando en cada momento. Quiero compartir una experiencia. Ayer, yo, bueno, igual que no, mis colegas, digamos, la mayoría, estaba con contexto muy mundial. ¿Ya? Entonces, estoy obligado ahí a transmitir alegría, a transmitir optimismo, ¿ya? Y subirle las expectativas de los estudiantes, ¿ya? Hacerlos creer y convencerlos de que ellos serán puertos. He tenido resultados y muy buena satisfacción. El año pasado, gané el metro voluntario de Explora con cabros pobres que apenas salen del sector donde ellos viven fuimos a Arica a competir en la ciudad en avión con tres, cuatro estrellas, ¿ya? Ayer, un grupo nos pudo en la retira espiritual de despedida de los puertos medios de los cuales yo soy profesor jefe porque era competir a tu voz e iban a competir a una competencia tecnológica relacionada con el esquema. Dije, ustedes no me llegan de regreso y no me llegan con un premio, ¿ya? Y los mandé bien equipados, me hicieron el ensayo, me van a dar el video que iban a presentar, el proyecto, les dije, el proyecto yo creo que ustedes van a ganar, pero tienen que llegar con un premio, llegaron con el segundo lugar. Muy bien. Bueno, la experiencia que yo quiero compartir es que en parte del retiro les preguntaron a los alumnos que qué profesores habían impactado en su vida, ¿ya? Oye, y la verdadera cosa es que hay casi mejor con un guayorano, ¿verdad? Todo coincidido, o sea, ellos personalmente, cada uno decía que fui yo el que impactó en ellos y por qué. Un alumno me dijo, a mí siempre me tuvieron chancado hasta el tercero medio de que yo tenía deficiencia tensional y el profesor le dijo a mi mamá que no me llevara a trabajar psicólogo y que me dejara de darse talito. ¿Por qué? Porque mi problema era motivación y acordó con mi mamá que darse un tiempo que no me llevara psicólogo y quedamos, digamos, observando los resultados. Dijo, no me explico cómo aprendí bariobática y pasé de curso. Otro alumno, oye, yo era porro, era puro, rojo, y el profesor Cícero, el profesor de bariobática, le enseñaba bariobática y me dio otra visión de cómo resolverlo, cómo resolverlo. Digamos, como, respetar fórmulas, por ejemplo. ¿Verdad? Me quedo, para poder avanzar, pero me quedo con ese ejemplo, que es muy buen ejemplo, porque, y te veré por... Te lo reconocen, a eso voy a ir yo. Te lo agradezco. Y eso, tú te sentís orgulloso. Y aquí hay dos miradas que podemos tener y que muchas veces les va a suceder desde su entorno y que me van a decir, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se pueden poner dos lentes de decir ¿Por qué? Ustedes. No hay nada, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo. ¿Por qué? Porque lo que te sucede a ti y lo que le sucede a todos ustedes, cuando ustedes tienen ese éxito, ¿qué es eso? Evo. Y el ego lo han entendido mal. ¡Ah! Este río tiene un ego alto. Evo, ¿qué significa? En latín significa yo. Y claro, cuando somos egocéntricos, ahí le estáis pasando para el otro lado. Porque es como a todos nos gusta el chocolate, pero si yo te regalo 10 kilos de chocolate, pero comételo al tiro, por supuesto que hay de no ser como diabético. Pero si nosotros tenemos este ego de forma paulatina, es decir, es fiel el ego. A todos tenemos los egocos. A todos nos gusta que nos reconozcan. A todos nos gusta que nos vean lo positivo. ¿Y eso qué es? Y eso es lo que te va a pasar a ti y a todos. Es combustible. Eso es echarle combustible a tu vida. ¿Por qué? Porque te motiva. ¿Y te motiva de qué? De hacer más cosas. De decir, tuve el resultado, me fue bien. ¿Y eso qué es? Alávate cola. Si no te alaba nadie, alávate sola, decía el guaso. Alávense. Alávense, quédense. Pero, es muy importante, por eso lo anotan aquí, porque no se me olvida, el concepto del premio y el concepto de la nota. ¿Por qué? ¿Por qué a veces nuestros alumnos se frustran tanto? porque hemos ido relacionando que el aprendizaje va relacionado a una nota. Va relacionado a decir, ¿qué nota tú tenías? ¿Qué nota te sacaste? Ah, me saqué un 5. joderito no hace. Y que el 7 es el concepto de éxito. Pero se dan cuenta de lo que le estamos enseñando con eso, que es igual a lo que hemos hablado. Que éxito es igual hoy día a dinero. Es decir, si tú, ¿cómo es cuánto dinero tener en tu billetera es cuán exitoso eres? Y no cuán feliz eres en lo que tú haces. Y aquí es lo mismo de decir, en lo que tú estás aprendiendo y enseñando no va relacionado a una nota 7, sino viene en la capacidad que tuviste de comprender y de entender y de interiorizar lo que te dan enseñando. O sea, a mí me dejan muy directamente en los conceptos que ustedes hablan acá de que finalmente yo los logré infectar. Y ustedes están infectados y enfermos de felicidad. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que en el día a día nosotros podemos ser felices. Desde el ejemplo idiota que yo vi de decir, y me hizo un pan con palta y que era el mejor pan con palta del día. ¿Por qué? Porque era para mí. Porque ustedes se me dicen mejor. Y eso es tan importante el hecho de decir ¿qué me merezco? ¿qué me he ganado? ¿y qué es lo que se gana en nuestro reloj? ¿hay alguien que ha podido poner más en práctica este concepto de la felicidad en su día a día? ¿Alguien que lo ha hecho más consciente? No, yo desde que despierto yo ya empiezo con el tema. En el sentido que salgo de la casa yo vivo en campo y cuando la mañana el aire frío en los pulmones que no ve la región ya hoy día ya partimos bien y me voy a la vega llevo yo contento me junto con los colegas todos felices tratamos de tener un entorno feliz y yo ando todo el día ya ni siquiera los problemas me amargan porque ellos ya se van a pasar ya los dejo no me los aproblebo yo buenísima los dejo al lado ellos solo se van a solucionar yo no ¿Quién es de Santiago? Santiago ya ahí Mauricio nos dice que él abre inspira ah el aire frío que suerte hoy día no lo hice claro pero pero es que ahí es donde y me parece y por qué hago esto de ejemplo porque tal como Roberto nos decía este ejemplo de que él se sentía orgulloso y casi llora porque los chiquillos lo reconocen y que hay muchos que podrían decir ah pero para mí eso no es tanto y aquí lo vemos de esa impresión pero si vos ves la novena es obvio que hay tener el aire limpio y qué hago yo que estoy en resca ¿eh? ¿qué hago yo? lo primero que hago es que siento un tapón tapón de smog ¿eh? porque ante todo tema ante todo tema nosotros podemos verlo desde dos prismas desde un prisma positivo y un prisma negativo le podemos decir pero si vos tenés tampo entonces ¿qué? ¿vamos a ser infelices los que estamos en Santiago? ese es el concepto y ese es el mundo que maravillosamente Mauricio logra ver desde qué es lo que le hace bien entonces tenemos que ver qué es lo que nos hace bien a nosotros desde nuestro día a día cuando encantamos doña Marcela yo quiero compartir como varios puntos que tú has tocado que me parecen súper interesantes uno tiene que ver con la elección Mauricio Mauricio elige vivir en la novia yo elijo vivir aquí en Santiago a mí no me toca yo elijo elijo mi ciudad donde trabajo el lugar donde trabajo la ciudad de vivo y elijo entonces una actitud permanente no es que las cosas me tocan ni me suceden soy responsable de aquello que genero en mi entorno increíble es concierto y tal ese uno dos yo estoy con una tecla con el trabajo con los profesores más que con los estudiantes evidenciando que si los adolescentes tienen un adulto que está en sí en su adultez y en su rol de adulto ellos van a poder mirar a este adulto y querer ser como ese adulto un adulto feliz que está comprometido con su trabajo que yo quiero ser como él y eso va a ser significativo y ya no como esa tecla de cómo entonces trabajar de mejor manera con los equipos de profesores que parece fundamental y porque esto es como cae en la gotita después de la tierra y ese ejemplo me parece muy interesante entonces siento que o sea yo lo siento creo que la actitud interna de cada uno de nosotros es muy importante para de verdad cambiar yo creo que todos creemos que es posible cambiar el mundo y eso tiene que ver también con las relaciones humanas que establecemos y de rescatar al profesor también desde toda la historia de la ausencia en Chile y fíjate yo creo que con lo que ustedes han hecho en el curso es como una degeneración una siembra un inyectar como decía este virus que me parece súper y yo te lo agradezco de verdad y creo que es un súper fuerte espacio para invadir y crecer así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias pero ustedes se dan cuenta que hoy día están en deuda conmigo están en deuda que es para ganar conmigo tengo con nada si tengo que usar para decir que no están en deuda pero esa deuda Dios no me la va a pagar a mí esa deuda es que ustedes son responsables de compartirla con un otro más el punto es como lo que están aprendiendo hoy día y tal como decía la Marcela chorrea yo creo que esa deuda se chorree a nuestros alumnos como es que eso chorrea al resto de nuestros alumnos para que vayan cambiando este concepto porque cuando tú hablabas Marcela de el hecho de que como nos hacemos cargo es el primer punto que nuestros alumnos es entender y que esto lo han visto en el día a día que todos los éxitos tienen pago pero todos los fracasos son puestos son puestos son puestos son puestos son puestos fracasos el fracaso es como cuando se sacan el 3 cuando dicen quiero darme un 3 es gracias es que el sistema educativo hizo un complot contra mí y me pusieron un 3 pero cuando tienen un 7 me saqué un 7 y se dan cuenta que eso es el aprendizaje que ya lo van interiorizando desde que está en el 15 desde el que lo malo no es mío lo bueno es logro mío y que está bien está bien que el logro sea logro de él pero también los fracasos y ese 3 es porque fue tumbado no es porque el sistema educacional hizo un complot para que fuese mal es como tú te empoderas de ese fracaso y ese fracaso lo tomas como un aprendizaje como un aprendizaje de decir ¿cuáles fueron los errores por ese 3? me quedé viendo Netflix me quedé jugando no me quedé los libros no me hice cargo de eso y ahí ¿qué es eso? vamos haciendo un checklist con ese alumno y decir ya vos gallo analicemos ese fracaso y haz te cargo ese 3 y que ese 3 es parte de tu vida a día y que ojo ese 3 le sale gratis ese 3 es completamente gratis ¿por qué? porque no pasa nada bueno ya así una buena nota ya la puedo recuperar y va a conocer recursos y todo eso pero ¿qué pasa? que llevemos ese mismo 3 a una vida adulta ¿qué significa ese 3? no me dicen la mega me digo el trabajo que la gente era el trabajo llegué tarde y no estoy yendo a trabajar y ahí me dan a la mano un 3 ¿no? a ver ¿sí? un gusto enarte listo y te doy el sobre azul y que haya listo y eso es parte del aprendizaje que también tenemos que contextualizar a nuestros alumnos de como cada acción que ellos hacen tiene una consecuencia el día de mañana acción y reacción eso es lo que hemos estado jugando ahora acción y reacción el concepto de poder jugar con lo que nosotros hacemos porque es tan importante seguir jugando yo en este minuto no estoy trabajando yo estoy jugando ¿y por qué? porque me gusta lo que hago porque me motiva lo que hago porque me entretengo a los bestias por lo que hago perdón, puedo compartir una que tiene un amigo que me decía es que tú no trabajas es un trabajo de los datos porque tú eres amiga de tus jefes te pasas bien te gusta ir eso no es un trabajo de verdad como un poco paralelo a la actitud o sea, lo que tú decías de antes hay que pasarlo bien yo quiero quiero este lugar estoy aquí porque me elijo este otro va a trabajar en un parque de direcciones es decir va y entra a su oficina y el churro y cabrita y la mente con todo que le digan ah, tú no vayas a trabajar y ve, yo lo paso bien y yo la hago a sus cuchuflis ese es el impulso que le impone claro, este otro se fue para el otro lado o sea, lo trabaja en un banco incluso lo que trabaja en un banco lo puede pasar bien siempre y cuando tú encuentres lo que a ti te gusta hacer si eso es por lo mismo esta reflexión y que no las analizamos todas porque son muchas y le agradezco muchos trabajos que ustedes hacen pero es para que siempre nos contextualicemos desde qué es lo que esperamos qué es lo que tenemos pero aquí es donde nosotros tenemos que vivir en esta línea de la mitad porque si nos vamos solamente a las expectativas siempre vamos a estar destinados a la filtración al fracaso ¿por qué? que siempre las expectativas van a estar acá en cambio que si la vida y que eso es bueno que nos sorprenda y que vamos viendo qué es lo que nos vamos quedando pero ahí es donde tenemos que siempre estar en equilibrio porque en este equilibrio de acá ¿qué es lo que está? la mejora siempre en la mitad está la posibilidad de mejorar porque tenemos la capacidad de ver lo que teníamos lo que tenemos diversos como nosotros siempre vamos siendo y como decía Piñera no lo sabes que es el hermano todo es perfectible todo es perfectible todos somos perfectibles porque en este camino que estamos transitando es tan corto es tan corto piensen solamente ustedes en la edad que dice su carnet esa edad que dice el carnet es la edad que ustedes sienten tener por si acaso y se sienten a veces de 10, 15, 20 años y yo dicen ¿en serio llegué a esta edad? y no me di cuenta se dan cuenta como pasa el rato del tiempo y como siempre termino mi charla y digo si no es ahora ¿cuándo? si no es aquí ¿dónde? y si no es uno de ustedes ¿qué es? espero que este primer instante de reflexión en algo les sirva en algo les ayude y les quiero dar las gracias porque se nos viene una jornada más que interesante con distintas claves con distinto aporte y vamos al desayuno chiquillos muchas gracias gracias